Asiste a la primera Expo Ruba Llegaste a Casa y estrena tu nuevo hogar con descuentos únicos y exclusivos. Además contaremos con la presencia de instituciones bancarias y proveedores de decoración para adquirir y equipar tu casa. Te esperamos 9 de noviembre a partir de las 10 de la mañana en el Hotel Real Inn. Asiste y participa en la rifa de premios. Ruba Llegaste a Casa.